Y ya perseguimos con el club de handball Mislata. Me llamo Arsenio Verdejo, soy el presidente del handball Mislata y es que este año hemos pensado en nominar a dos jugadoras que creemos que se lo merecen, como son Puky y Mari. Son dos chicas que llevan toda su vida en el club, profesionalmente son estupendas como jugadoras, han estado en la selección valenciana, son jugadoras de club y por su trayectoria creo que se merecen esta nominación. Beatriz San Isidro Durá y María del Mar Gómez López. Pero Beatriz actualmente se encuentra compitiendo, con lo cual sube a recoger el premio en su lugar Neus Llorens. Las dos llevan desde los ocho años jugando como extremo de nuestro club. María del Mar con más experiencia ha estado siempre en todas las finales de campeonatos de España, disputando hasta tres fases de ascenso y quedando tercera en el campeonato de España juvenil. Actualmente entrenadora del club y por su parte la más joven Beatriz fue una de las principales jugadoras para conseguir el ascenso del equipo Cemento de la Unión a Primera Nacional. Además consiguiendo ser campeona de la Supercopa de España en el 2010. Llevan con nosotros desde el 2013.